Y claro, las madres tienen muchísima razón, sin lugar a dudas, cada cosa, cada frase de la que vamos a hablar ahora, definitivamente tiene un sentido, definitivamente tiene una razón de ser. Y es lo que hoy vamos a analizar junto a todos y cada uno de ustedes. Esas frases, esas frases comunes, pero demasiado sabias. Y a esas mamás hay que festejarlas, por supuesto, por toda la sabiduría que nos brindan por todo su amor incondicional. Vamos a ver cómo los hijos han festejado junto a sus mamás este 27 de mayo. Hora 23 salió este 27 de mayo a las calles para conocer la percepción de las mamás. ¿Qué se siente ser madre? Es la dicha más grande, dicen muchas. No hay nada mejor como sentir el abrazo y el beso de su pequeño. Así que aprovechamos esta fecha tan importante para mandar un beso y un abrazo fuerte a todas las madres del país, como olvidarnos también de las madres de Bolivisión y de Hora 23. Feliz, alegre por tener mis tres hijitas. Tengo tres hijitas. Un orgullo, pues, y una responsabilidad enorme. Corazón, ¿qué le dirías a tu mamá en este día? Felicidades. Muy lindo, muy bello. ¿Qué le dirías a tu mamá en este día? Feliz día de la mamá y que le quiero mucho. Muchas felicidades, que le quiero mucho. Muy feliz ese día y le felicito a todas las mamás que lo pasen bien. ¿Qué le dirías a tu mamá en este día? Que la quiero mucho y que se cuide mucho. Un saludo a todas las mamás del país, que la pasen muy bien, que ser madre es lo mejor que nos puede pasar. El resto fuera, porque lo único que importa para mí eres tú y que mis hijos... Para todas las mamás, un pequeño detalle, ¿no? Siempre es bueno hacer algo de mano para ellas. Mucho cuenta también el cariño que uno le pone a las cosas que hace para la mamá. El detalle que hiciste, ¿en qué tiempo lograste hacerlo? Bueno, estos cuadros lo hice en una semana y parte por parte, ¿no? Hay que hacer los dibujos, el pintado, el armado y posteriormente poderlos vender. Lo más importante, el amor. El amor en cada detalle para la mamá, para el ser más importante para nosotros. Claro, exacto. Así como usted lo menciona, es preciso que nosotros debemos hacer las cosas con amor... Y esto es bueno, ya las personas que me lo compran, le ponen su fotito, una dedicatoria. Un abrazo, un beso, la gratitud y el amor incondicional es el mejor regalo que se le puede dar a una madre. Pero ese regalo debe ser a diario. Agradezco a Dios el haberme dado el mejor ángel que cuida de mí y me aliente en mis peores momentos. Feliz día.